Turaco ventriblanco, criniferoides leucogaster. Es una ave perteneciente a la familia de los musos Fagidae, que habitan el cuerno de África, Kenia y Tanzania. La hembra es más pesada que el macho. Las partes superiores del cuerpo, el color predominante es el gris oscuro, y le cubre desde la cresta, eréctil toda la cabeza y el cuello, la espalda, alas y cola. La parte inferior del cuerpo es de un blanco pálido, la cola presenta tres franjas negra blanca negra en la parte interna que es un rasgo característico de esta especie. El pico es negro en los machos y verde claro en las hembras, que se torna en amarillo en la época de reproductiva. Es la única especie de turaco que presenta dimorfismo sexual. Los ejemplares inmaduros son muy parecidos a los adultos, pero con un plumaje más pardo donde los adultos lo tienen blancuzco. En cuanto al hábitat, vive en África oriental, ocupando el cuerno de África al norte y bajando hasta Tanzania. Su hábitat son entornos secos como sabanas con árboles dispersos, zonas de matorral y semidesiertos. El turaco ventriblanco es una ave sedentaria que solo realiza movimientos locales buscando agua y alimento. Son aves gregarias que se concentran en grupos familiares de hasta 10 individuos, son territoriales, y una pareja reproductora probablemente mantiene su territorio durante todo el año. Es una especie arbórea que pasa la mayor parte del tiempo en los árboles alimentándose, socializando o descansando. Sus descensos al suelo para beber y buscar alimentos son cortos, pues son muy vulnerables al ataque de los depredadores. Son buenos voladores, pues en su hábitat los árboles se encuentran dispersos y el vuelo es un método fundamental de movimiento para este turaco. Se alimenta principalmente de frutas, flores, néctar, semillas y brotes de acacias. También puede comer insectos, sobre todo termitas. La temporada de reproducción suele estar asociada a la época de lluvias. Durante el cortejo las aves se persiguen de árbol en árbol y realizan exhibiciones inclinando y agitando la larga cola y exhibiendo y bajando la cresta. Es un ave monógama y la pareja compartirá las tareas de incubación, alimentación y cuidado de los polluelos. El nido se coloca en un árbol tipo acacia, de 3 a 12 metros de altura. Arbóix, arbóix, arbóix... Soló todo el arbol. El silvío del árbol no lo mencionó 여러분들 entendeu? Gracias por ver el video.